Digo Martín Marcelo Castillo, Presidente del Partido 1, para que nos den la palabra. Compañeras, compañeros, primero algunos en forma preliminar, algunos agradecimientos, a compañero Abel de Lanús, un gran abrazo y gracias por acercarte a este encuentro de dirigentes. A compañero Cacho Suárez, junto a la doctora, porque tuve el placer de conocerlos, y realmente compañeros que de primera instancia demostraron la capacidad, la inteligencia y la predisposición para el trabajo en forma conjunta y colectiva. A las jóvenes del Movimiento 1 que nos acompañaron hoy para la organización, al compañero Diego de Ituzangó, junto al compañero Pancho, y tantísimos compañeros, el compañero Carancho, y tantos compañeros que uno conoce a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, a los compañeros de Pepe Jiménez, de Jorge, compañeros tucumanos aquí, y tantos compañeros. El por qué, se habrán preguntado por qué permitimos y por qué le damos la palabra a algunos compañeros referentes y dirigentes, es muy simple y muy sencillo, compañeros. La dirigencia de base y la militancia ha sido absolutamente bastardeada y ninguneada, y en muy pocas ocasiones le dan la posibilidad de que tomen la palabra. Nosotros, como Movimiento 1, precisamente, nos identificamos por eso desde un inicio. Siempre le vamos a dar la palabra a todos y cada uno de los compañeros, sin ningún tipo de distinción, compañeros, porque no tenemos absolutamente nada de temor. Los compañeros saben perfectamente el camino en el que estamos enmarcados y el sendero que hemos tomado desde nuestra condición y posición filosófica y política. Abrevamos en las condiciones del peronismo. Con eso, nos identificamos y estamos plenas y absolutamente orgullosas de serlos. Tenemos los brazos abiertos, de par en par, y nuestra mente predispuesta para escuchar a los compañeros, y el corazón para cobijarlos y protegerlos en la medida que corresponda, compañeros. Simplemente por eso, le damos la palabra. Han hablado en este encuentro los compañeros de la militancia, los compañeros dirigentes, referentes de algunos partidos políticos, empresarios, médicos, dirigentes políticos, dirigentes sindicales. Acaban de escuchar al compañero González recién. Y se preguntarán por qué. Porque precisamente todos somos necesarios e imprescindibles, compañeros. Todos somos necesarios e imprescindibles para profundizar el marco de solución que requiere nuestro país. Por otra parte, compañeros, nos preguntan a nosotros de dónde venimos los peronistas. De qué lugar recóndito de nuestra historia nacional, de qué profundidad filosófica y sociológica procedemos los peronistas. De qué cultura procedemos. Y venimos precisamente de los pueblos chicos y de los pueblos grandes. De los arrabales, compañeros. Del puerto y de las provincias. De Santiago del Estero, de Tucumán, de La Rioja, de San Juan, de Mendoza. Del sur, del norte, del este y del oeste. Venimos de la zamba y venimos de la chacarera. Venimos del chamamé y de las coplas y de nuestros copleros. Pero también los peronistas venimos desde la profundidad histórica de nuestras luchas y nuestras gestas por la independencia nacional. De esos zambos, de esos negros, de esos pueblos nativos y originarios que apuntalaron y propendieron a la defensa de nuestros intereses nacionales. De nuestros gauchos venimos. Desde ahí venimos los peronistas, compañeros. Venimos del sur por esas luchas que dieron los anarquistas y los socialistas en su momento. La famosa tragedia de la Patagonia, compañeros. La Patagonia rebelde de Osvaldo Valle. De ahí venimos, compañeros. Venimos de los anarquistas y los socialistas. Venimos de los radicales que en su momento observaron una figura, un conductor político, un dirigente que venía a devolverle al pueblo argentino nada más y nada menos que la dignidad, compañeros. Tantísimos compañeros que sufrieron y que padecieron hasta que llegó un hombre y dijo, Acá tenemos el estatuto del peón, compañero. Vamos a darle la dignidad que le corresponde a todos y cada uno de los trabajadores argentinos porque se lo merecen. Y sentó un precedente político, filosófico, económico y cultural, compañeros. De ahí venimos los peronistas. Pero también venimos de las luchas, de la enorme cantidad de luchas, de esa orgullosa resistencia peronista, compañeros. De muchísimos jóvenes que oscilaban entre los 16 y 20 años la mayoría, compañeros. Nuestros jóvenes de la resistencia, que lo dejaron todo, compañeros. No se guardaron nada, absolutamente nada. Y no pidieron nada para sí ni para sus familias. Dieron su vida y pusieron en riesgo su propia familia, compañeros. Y no tenían veleidades ni esas ínfulas de grandiosidad que tienen algunos dirigentes, compañeros. Esas ínfulas que no han llevado a la mediocridad política, compañeros. Ese vedetismo mediocre que ha internado al peronismo en un montón de situaciones mediocres y trágicas, compañeros. Esos compañeros de la resistencia no pidieron nada. Y son muchísimos los compañeros, a lo largo y a lo ancho del país. Nos preguntan de dónde venimos los peronistas. Venimos de los científicos. De los estudiantes universitarios, médicos, abogados, filósofos, etc. Que entendieron y comprendieron la magnificencia y la grandiosidad del peronismo. Nada más y nada menos que de ahí venimos, compañeros. ¿De dónde venimos los peronistas? Nos preguntan. ¿De dónde venimos? Venimos de los hombres y mujeres y jóvenes que, con una pluma sabia, con una pluma inteligente, supieron expresarnos sus ideas y volcar en esos textos donde muchos de nosotros abrevamos y el reconocimiento por las luchas de nuestros compañeros. Venimos de los compañeros que estuvieron en las Islas Malvinas, compañeros. Que dejaron su vida, muchísimos jóvenes, santiagueños, formaceños, chaqueños, riojanos. De todos esos jóvenes que dieron su vida por nuestra patria. De ahí también venimos los peronistas, compañeros. ¿Y dónde más, compañeros? Venimos de la política. Por supuesto que nos enorgullece venir de la política. Porque volcamos en la política lo mejor de todos y de todos los compañeros y compañeras y lo mejor de cada uno de nosotros. No nos guardamos nada, compañeros. De ahí venimos los peronistas. Y para nosotros es un orgullo nuestra procedencia. La historia del peronismo, compañeros, se ha hecho en base a lucha, en base a tragedia, en base a torturas, en base a secuestros, en base a mucho dolor. Pero también, compañeros, esa lucha permitió reconocer e identificar la hidalguía, la hombría de bien, la virilidad, el desprendimiento de tantísimos compañeros. Que lo único que querían, compañeros, es ser conducidos por el conductor más importante que tuvo la Argentina, el general Juan Domingo Perón. De ahí venimos, compañeros. Desde ahí venimos. De lo largo de la historia argentina. De ahí venimos. ¿Y dónde estamos hoy, compañeros? Hoy estamos ante la tragedia más acuciante y apabullante que ha atravesado la República Argentina, compañeros. Lo que estamos observando, lo que visualizamos, lo que identificamos, es una tragedia, compañeros. Dolorosa y enorme tragedia, que la padecemos todos. Nadie está exento de las consecuencias y secuelas de esta tragedia. Lo sabemos bien los profesionales, lo saben perfectamente los trabajadores, lo saben las amas de casa, nuestras compañeras, lo saben nuestros hijos. Toda la sociedad argentina se ve convulsionada y afectada por esta situación. Nos va a costar décadas, compañeros, poder medianamente encarrilar a la Argentina y darle un marco de solución a toda esta tragedia. Y es difícil, compañeros, pero me pregunto y les pregunto, ¿cuándo la tuvimos fácil los peronistas, compañeros? Cuando hay velorios, nos llaman, compañeros, pero cuando hay cumpleaños, muy pocas veces. Muy pocas veces invitan a la militancia y a la vigencia de base. Nos invitan cuando hay velorio, cuando hay tragedia, cuando hay crisis. Ahí sí nos necesitan y ahí nos convocan. ¿En dónde estamos parados hoy, independientemente de la tragedia, compañeros? El peronismo se está amalgamando y generando un proceso de unidad, pero es un marco meramente electoral por ahora, compañeros. Es un marco de contingencia, esta unidad. Y nosotros tenemos que ir por otro andar y veo, compañeros, mucho más importante e imprescindible. Tenemos que ir por una unidad estratégica, compañeros. La unidad estratégica significa que tenemos que pensar en nuestra patria primero, compañeros. En nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros hermanos. Tenemos que dejar de lado las nimiedades y las mediocridades, compañeros. Napoleón Bonaparte decía sabiamente que las victorias y los triunfos se construyen. Y no se equivocó, compañeros. Muchísima razón tenía Napoleón Bonaparte. Por algo Perón lo leía y receptaba de Napoleón todas sus ideas importantes que podía implementar y aplicar en nuestra patria. Perón no solamente pensó en Argentina, pensó en el contexto mundial. ¿Qué es lo que le permitió a Juan Domingo Perón hacer una observación de cuestiones de orden mundial? La planificación estratégica, compañeros. Fue el único hombre, el único dirigente, el único estadista, el único conductor, compañero, que planificó que planificó para los tiempos. Y vaya si planificó, compañeros. Con 50 o 60 años de antelación observó el mundo que se venía, compañeros. No nos alcanza únicamente con cantar la marcha. No nos alcanza únicamente con la B de la victoria, compañeros. Hay que pensar y pensarnos. Hay que pensar la patria para todos y para los tiempos, compañeros. En este marco de idea nos encontramos hoy. Y vuelvo a reiterar y ratificar, compañeros. Hay que generar una unidad de orden estratégico y de orden superlativo. Y para ello, compañeros, tiene que haber verdaderos cuadros políticos que se dediquen a pensar. De todos los órdenes. Del orden sindical, del orden político, del orden de la cultura, del orden de la religión. Los cuadros técnicos, compañeros. Y también tenemos que darnos esta posibilidad. De una vez por todas, el peronismo tiene que generar o gestar una escuela de orden económico. Tenemos que sacar nuestras profesiones. Los economistas tienen que surgir de las extrañas del peronismo. Y tenemos que tener un ministro que surja de esa escuela de economía, compañeros. Es inaceptable, compañeros. Es inaceptable, compañeros. Que teniendo 70 años de vigencia del peronismo, no tengamos una escuela de economía del orden que merece el peronismo, compañeros. ¿Cómo puede ser que estemos buscando ministros de economía en forma permanente en las elecciones, compañeros? ¿Para qué se hizo la planificación? ¿Por qué no nos damos la posibilidad de pensar, compañeros? ¿Por qué no nos fijamos? ¿Por qué no observamos cuáles son los tiempos que se vienen? Pero para hacer eso, hay que tener una planificación estratégica. Y para tener una planificación estratégica, compañeros, tenemos que tener cuadros políticos. Para tener cuadros políticos hay que preparar y capacitar a nuestros jóvenes. El Movimiento Uno. Si hay algo de lo que estamos orgullosos, es de nuestras jornadas de formación y capacitación política, compañeros. Solo la inteligencia, la capacidad, la sabiduría y las convicciones hacen un gran pueblo y un gran individuo, compañeros. En ese marco, en ese tren de idea, tenemos que estar nosotros, compañeros. Y el peronismo tiene que ocupar el lugar que le corresponde. El lugar que le corresponde al peronismo es el triunfo y la victoria. Pero vuelvo a decir, compañeros, los triunfos se construyen, compañeros. Las victorias se construyen. Y para construir la victoria, independientemente de esta unidad de orden estratégico, tenemos que recuperar, compañeros. Nuestra industria, nuestro comercio interno, nuestro comercio exterior, nuestras hidrovías, nuestras riquezas marítimas, compañeros. ¿Cómo puede ser que nuestra riqueza marítima la sustituen los buques extranjeros? ¿Cómo puede ser que nuestra riqueza marítima se vaya por nuestras propias aguas, compañeros? Es inadmisible e imperdonable para la dirigencia política, compañeros. ¿Cuándo nos vamos a dedicar a pensar? ¿Cuándo vamos a dedicarnos a generar un proceso de planeamiento estratégico, compañeros? Tenemos que hacer, y fundamentalmente los dirigentes, tienen que hacer mea culpa que corresponde, compañeros. Hagámonos cargo de la historia, compañeros. Hagámonos cargo de la empresa que debemos de acometer. Por eso es imprescindible, como decía recién, recuperar estos ítems, el comercio interno, el comercio exterior, las hidrovías, la riqueza marítima. ¿Recuperar nuestras minas, compañeros? ¿Cómo puede ser que la explotación minera esté en mano, el 99,99% esté en manos extranjeras, compañeros? ¿Cómo puede ser? Por acá pasó Perón, compañeros. Y 70 años después estamos pensando en recuperar. Decía Berto Alvareche que cuando nos ponemos a discutir lo obvio es porque algo raro está pasando, compañeros. ¿Cómo puede ser que en materia de comunicaciones esté todo librado al azar y en manos del extranjero, compañeros? ¿Cómo puede ser que nuestras finanzas estén en manos del extranjero? ¿Cómo puede ser que nuestros recursos energéticos estén en manos de compañías multinacionales y extranjeras? Entonces, compañeros, para rever todas estas cuestiones y adoptarlas en medida que corresponden, tenemos que pensar, compañeros. Dije de dónde venimos, dije dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir, compañeros. Los compañeros del Movimiento 1, invitamos a todos y cada uno de ustedes, grandes dirigentes de agrupaciones políticas, de partidos políticos y de espacios religiosos, de espacios sindicales, para que expresen su pensamiento. Nosotros venimos simplemente a aportar, compañeros. Hay algo en lo cual lo vamos a ceder y mucho menos cejar, compañeros. En nuestra incondicionalidad con nuestra patria y nuestra incondicionalidad con nuestro pueblo y querido pueblo argentino, que en este momento está sufriendo muchísimo, compañeros. No pecamos de veredestismo ni de realidades y mucho menos de ínfulas, compañeros. La unidad nacional organizada viene a ponerse nuevamente a disposición de los intereses de la patria y del pueblo argentino. Y para ir cerrando, compañeros, agradecer nuevamente la presencia de todos y cada uno de ustedes. Y hubo alguien que dijo primero la patria, después el Movimiento y por último los hombres. Nosotros decimos simplemente esto, compañeros. una sola patria, la República Argentina una sola bandera, la Celeste Blanca y una sola política, una sola filosofía una sola economía y abrevar en la cultura del peronismo. El peronismo es algo... El peronismo, compañeros es algo que se lo critica mucho. 1.793, 1.92, Partido Republicano el Partido Demócrata, 1.820, Estados Unidos por ahí debe andar. Tienen casi 200 años. Nosotros recién llevamos 70, compañeros. Graves errores, compañeros. Después de la guerra de Vietnam un general estadounidense dijo nosotros tenemos que redefinir los conceptos. A partir de esta derrota nosotros tenemos que redefinir a nivel mundial los conceptos. Países desarrollados, países subdesarrollados. Ahora la pregunta es ¿en base a qué se desarrollan los países desarrollados? en base al saqueo, la expoliación y otras tantas cosas más. ¿Y cómo puede ser que haya países subdesarrollados? ¿Por qué somos saqueados? ¿Por qué somos esquilmados? ¿Por qué nos penetran política y culturalmente y nos dominan, compañeros? Cuando perdemos nuestra cultura hemos perdido la guerra, compañeros. Tenemos que volver nuevamente a las fuentes, compañeros. Independientemente del peronismo tenemos que recuperar el orgullo de ser argentinos, compañeros. Y en esa lucha de recuperar el patriotismo tenemos que acudir a los compañeros. A los jóvenes y a los no tan jóvenes. Porque vuelvo al inicio. Todos somos importantes. Los compañeros militantes, los dirigentes de base, los compañeros sindicalistas, los compañeros de la política, los profesionales. Todos somos importantes y todos somos imprescindibles. Compañeros y compañeras, nuevamente agradecido. Viva la patria y ojalá que el sendero de la victoria y el sendero del triunfo que certeramente vamos a tener en el 27 no nos quite la posibilidad de pensar, compañeros. No nos olvidemos. La elección nos marca una unidad de orden electoral. Nosotros tenemos que gestar y tenemos que saber perfectamente que la unidad tiene que ser en términos estratégicos, compañeros. Y ahí tenemos que estar todos. Porque solamente la unidad nos va a ser vencedores y triunfantes, compañeros. Muchísimas gracias.